Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de ATEL, americana de televisión, con 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de todas las disciplinas deportivas al momento. Es un placer, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma, a acompañarles y brindarles lo mejor del mundo deportivo, regional, nacional e internacional. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle en un nuevo día a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy muy emocionados porque nos acompañan en el estudio los señores de la Fundación Luis Lugo, quienes estarán realizando desde el 4 al 8 de julio el Rally Sur del Lago en nuestra región, en lo que es el occidente de nuestro país, en el lago de Maracaibo. Y en este momento nos acompaña el señor José Leonel Pérez, quien es uno de los encargados de la organización de este evento y también va a participar en el mismo. ¿Cómo está, señor José Leonel? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Alberto. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Bueno, mira, sí, nosotros hemos fundado recientemente la Fundación Náutica Luis Lugo. En esta oportunidad nos vamos a encargar de estar organizando el Rally en su versión número 20, el aniversario número 20, en honor a Luis Lugo, pues, que ya no está con nosotros. Claro. Mira, este evento lo vamos a estar realizando desde el día 4 al 8 de julio. Ahora están todos invitados. Muchas gracias. Va a ser un evento, pues, bien interesante porque además de destacar el deporte náutico, vamos a seguir llevando hasta estas zonas apartadas del Estado Zulia la labor social que venía haciendo el señor Luis Lugo. Muy importante esa parte, José Leonel. Háblanos un poco acerca de quién fue el señor Luis Lugo. Sabemos que fue un apasionado competidor náutico que estuvo beneficiando a las comunidades del sur del lago hasta su fallecimiento en inicios de este año. Háblanos un poco acerca de su trayectoria. ¿Quién fue el señor Luis Lugo? Mira, el señor Luis Lugo fue un amante del deporte náutico desde toda su vida y él, pues, desarrolló esta, más que todo, la ayuda social que llevaba a estas comunidades era por el contacto que tenía directamente con ellos. El hecho de viajar muchas veces hacia la zona sur del lago, pues, le llevó a eso, a llevar esa parte social a esos sitios tan apartados, ¿no? Muy importante, muy importante conocer esto por demás y sobre todo el hecho de que ya son 20 años realizando esta actividad que, como lo estaban comentando, beneficia a las diferentes comunidades lacustres del sur del lago y pueblos aledaños. De igual manera tiene un sentido de responsabilidad social y de igual manera en cuanto a lo que es la protección del medio ambiente, que es un tema bien importante que pudiéramos destacar en este momento. Sí, justamente la fundación nace no solo para organizar el evento como tal, el Rally Sur del Lago, sino que nace con un sentido ambientalista, ¿verdad? Nosotros queremos desarrollar la parte ecológica turística, ¿verdad? Y queremos darle, llevar más allá de esto, incluso dentro de las etapas del rally, nosotros vamos a estar nombrando el día 4 en Bogures una brigada ambientalista, unos niños, vamos a estarle dotando de uniformes, de material del POP, y la gente del Ministerio del Ambiente nos está ayudando en esta parte, ellos van a formar a los muchachos y demás. De igual manera vamos a estar en el Congo Mirador, también nombrando otra brigada ambientalista. Punto obligatorio, sin duda alguna, en este tipo de recorridos. Sí, sí, definitivamente. Mira, esta gente, cada vez que nosotros llegamos, pues, o sea, queremos sembrar una semilla desde ahí para que los muchachos tengan conciencia del ambiente, de lo ecológico y que ellos, en todo caso, pues, después que nosotros regresemos, estén pendientes de esa parte. Una pregunta que tengo, disculpa, Alberto, una pregunta que tengo que hacerte. Lo que es el deporte náutico en nuestra región, en el estado de Zulia, por supuesto, tenemos un caudal de agua suficientemente amplio, como lo es el lago de Maracaibo, al igual que el golfo. ¿Qué tal ha sido la, vamos a decirlo así, la participación de la gente? ¿Ha atendido los llamados a lo largo de los años? Bueno, mira, en esta oportunidad vamos a tener cerca de unos 50 pilotos, van a ir 50 pilotos, vienen de otros estados, vienen del estado Carabobo, del Distrito Federal, de Varina. Mira, en esta versión número 20, de verdad que hemos tenido una buena aceptación y la gente ha acudido al llamado que se les ha hecho en esta oportunidad. Aparte, pues, que es en honor a este señor Luis Lugo, que fue una persona que... Pionero, vamos a llamarlo de esta manera. Sí, definitivamente. Efectivamente. Otra de los aspectos a destacar es en cuanto a lo competitivo. No solo se basa en el hecho de realizar dicho rally, sino que van a haber una serie de eventos. Quisiéramos conversar un poco sobre eso. Sí, justamente. Cada etapa tiene unas actividades que hay que cumplir. En cada uno de los trayectos, el primer día, el día 4, estaremos desde Maracaibo a Bogures. Allá vamos a tener entonces un encuentro con la población de allá. Vamos a recuperar el área del balneario entre los participantes y nuestros colaboradores. ¿Verdad? Que eso forma parte de la parte ecológica que queremos llevar hasta allá. Y bueno, ese día la actividad debe ser que hay que salir en una hora determinada y tienen hasta una hora determinada y ahora ya el trayecto es largo, son 102 millas, por lo que deben de tener de navegación como unas 3 horas y media más o menos. Efectivamente. Estamos viendo en pantalla en este momento imágenes, Alberto, sobre lo que es esta importante competición. Me llama mucho la atención el eslogan, vamos a llamarlo de esta manera, que posee lo que es el rally náutico sur del lago. Dice así, la ecoaventura náutica más importante del occidente del país. Como tú lo comentabas, también va a tener la participación no solo de lo que es el mundo lanchero zuliano, sino también a nivel nacional grandes competidores. Sí, seguro, seguro. Como te nombré antes, hay gente que nos está visitando a todos los estados. Y bueno, mira, nuestros ríos sí son navegables. Fíjate que hay muy poca gente que tiene la oportunidad de conocer esta parte que es bien bonita, seguro que es la fauna, la flora, el hecho de poder navegar por el río Catatumbo, estar en las riberas del lago, allá en toda su parte sur. Incluso allá nace el rayo del Catatumbo, que viene gente de todas partes del mundo a ver el fenómeno que nosotros tenemos acá en el estado. Bueno, no, no, interesantísimo. Por allá estaremos cubriendo esta actividad tan importante y tan bonita, ¿no?, de resaltar lo que son los recursos naturales de nuestro país. Edwin, toca hacer una pausa. Ya regresamos con más de Idioma Deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!